¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La considero, la empecé a valorar como una actriz con talento Y baila muy bien La chica humilde, anda por acá como una compañera más, con el termo, con el mate Te encuentra, te abraza, te besa Y acá hay ocho de custodio Pero ocho, ¿qué le van a hacer a estas pegas? Ocho de custodio por ahí Están ahí los negros de negro Viste la puerta Lo que pasa es que los representantes, los que están detrás de ella Siempre van a hacerle bombo Hay cámaras especiales Había cámaras que no estaban filmando No había cámaras Le pasa a los deportistas que van con custodio a todos lados Imaginate una artista como era Pero hay ocho con cámara y cuatro esperando Babi, yo vi Pero vos cuando llegás acá Te acompaña la policía hasta adentro Y todo, pero yo tengo una seguridad especial Que tiene que ver con el GO Exacto Claudio Pereira es mi jefe de seguridad Son tácticos Son policías tácticos Sí, te tocan, tácticos Che, tengo un hambre hoy ¿Hoy quién viene? Qué raro No, porque esta noche tengo que hacer la plaga ¿Comes antes del show? No ¿Pedís un catering especial? No ¿Te comes después? No ¿Comes todo después? Porque baja la energía Hago un trabajo zen Claro Tomás un café antes Comanse unos años Concentración ¿Sabés qué pasa después? Cuando te baja el agua, ahí te agarra el hambre Yo necesito dos horas por lo menos para concentrarme entre el show Porque como bailo, canto Y me paro con las manos y todo Sí, algunos te confundieron con el Circo Soleil, ¿cierto? ¿Vos dejá de romperme las pelotas? ¿Te aviso? Estaba aprovechando para... Todo lo que hicimos por ahí, juntá plata, todo para que lo operen enterroñoso Que donde lo iban a operar no había ni bisturices Bueno, esta noche tienen la plata, así que vayas a sacar las entradas ahora No se quede afuera hoy, miren que hoy va a estar bárbaro Mirá, como es a partir de las 14 el teatro Directamente podés sacarlas por Platea 1 A las 63, 80, 2002 Quedan pocas entradas, 63, 80, 2002 Exacto Bueno, sábado 21, mañana Estoy en Teatro Español de General Belgrano Claro, para Belgrano 453060 Y después me voy la semana que viene a Montevideo Claro Así que espero que los uruguayos me reciban bien Ahí podés sacar la entrada por el sistema Habitab Habitab.com.ui Bueno, estoy medio paja para la burla Y hoy viene a resuelto No, te duele el cuerpo, estás cansado ¿Sabes que no tengo en la Argentina motivación? Mirá, vamos a mirar a la otra No tengo motivación Sí, se te complica No, el país no me motiva Además hay tanta mala onda Tanta mala onda La rutina también, ¿no? La rutina de... No, pero más de lo mismo El esfuerzo de todos los días, un viernes, un día como hoy te pido No, pero la verdad tanto sueño Pero es la mala onda que escuchás todo el tiempo Claro Que mirás, que ves a tu alrededor Es muy difícil Estoy cansado El otro día me decía un amigo mío Que es una persona mayor Me dice, mirá, yo estas cosas las volví Las vuelvo a ver, vuelvo a ver Digo por el tema de las tarifas Las aumentos, la política Es lo que decís todos los días Y me dice, la verdad estoy cansado Estoy cansado de otra vez lo mismo Uno pensaba que, bueno Otra línea política Es un empresario Uno dice Y es lo mismo No, es lo mismo Es lo mismo No, es peor porque, ¿sabes qué peor? O peor, sí Porque te defrauda Claro Porque puede ser mejor Pero al no ser mucho mejor es peor Sí Entonces te seguís defraudando Ya no le crees a ninguno ¿Sabes lo que me pasa a mí con el gobierno de Macri? Le digo con todo respeto a Mauricio Que lo estimo Me pasa que no les creo nada Y cuando vos dejas de creer Perdés la credibilidad Es jodido Entonces ya no les creo nada Más cuando te cuentan esto de Magdalena Que puede ser verdad o mentira Te cuentan lo otro De las tarifas de Gaster Sí, también Te cuentan lo otro La Bullrich Y el protocolo antipiquete Y ves que no hicieron nada Y que siguen pelotudeando Y la verdad que te cansás Viste Yo te cansás Es muy difícil Estar animado Y tener Un buen ánimo Una buena cara Todos los días En este país Es muy difícil A lo mejor es más importante Lo que dice Este el teñido Que lo que decimos los ciudadanos A lo mejor Macri Se encierra Y lo escucha Al idiota este Y le dice No, por el 8% El 4% El 25% Por ahí El tipo Sigue pagando una elección Pero no para darle de comer a la gente Tal vez es Lo que piensan todos Es lo que viene diciendo Desde hace rato La Reta En esto de Viste Hay obras acá Obras allá Él Su concepción es Yo prefiero Hacer todo de una vez Ah, mentira Y complicar Y terminarlo todo de una vez No, todo es mentira Eso es todo un verso para marearnos Él aplica el ejemplo ¿Sabes qué? Si vos en tu casa Que tenés que arreglar tu casa Empezás por el baño Después haces esto Después vivís en obra Todo el tiempo ¿Sabes qué pasa? Entonces prefiero arreglar la casa De una por toda No arreglo nada No es un país para eso ¿Sabes qué? Mirá Eso dijo la Reta Sí Yo tengo una respuesta para cada uno Decirle a la Reta que la avenida Córdoba No termina Buenos Aires Porque él hace todo Palermo Rosedal y alrededores Y después para afuera Te caes en trumbache y te matás Es hora sur de la ciudad de Buenos Aires La Reta Para mí La Reta es un gran mentiroso Es lo peor que tiene el PRO Y te lo digo y se lo digo a él Yo Hay una cuestión de piel con él A mí me parece Que tiene un cinismo superlativo Más allá de eso Creo que todos tienen un cinismo superlativo Cuando empezó el PRO Esto cambiemos Tiene razón Ligita Carrero Al final siempre tiene que terminar La razón de Ligita Carrero Cuando empezó Cambiemos Cada vez que vos hablabas Te llamaban ellos Te decían No, mirá Hablaste de mí Yo te quiero explicar Que no es así Viste El mismo tipo te llamaba Después viste Fueron agrandando Y fueron escuchándose entre ellos Y ahora tienen el grave problema Lo digo porque Quiero que aguante Mauricio Este Se tendrían que empezar a escuchar a la gente Porque se ve que se juntan Yo cuando me llevó a dar una vuelta Con el carrito de golf Por dentro de la Quinta de Olivos Este Pablo Que me mostró Y se vio Vos conocés la Quinta Sí, flaco ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me querés impactar? No, te quiero mostrar la Quinta Para que los ciudadanos conozcan No, no, no quiero conocer nada Bueno En ese momento Me dice No, acá los miércoles Jugamos al tenis Acá jugamos al padel Acá jugamos Me mostró Parecía una sala de juego Yo creo que no es el momento de jugar Es el momento de pensar Y yo Mi temor Le tengo temor a este gobierno A la ranada Yo lo explicaba ayer con Navarresio Tengo miedo que se junten todos Y uno le diga al otro Che, boludo Pusiste el 80% ¿Quién? Este hijo de Gutiérrez ¿Viste? Y se caen de risa Como en un secundario Y el país es algo más serio El país tiene más problemas que eso El país tiene mucho más problemas que eso También hay otro problema grande Que ellos tienen la concepción de Europa Porque han veraneado en Europa Han viajado para Europa Tienen una Europa muy metida en la cabeza Y esto es Argentina Ese es el tema A ver, habla, habla Ese me parece que es el tema Claro Viste, los pibes tienen un pedo en la cabeza Ese me parece que es el tema Para ellos, viste Es Holanda Claro Las biciciendas en Holanda Pero vos con las biciciendas Tenés que mirar en una calle De una sola dirección Tenés que mirar para los dos lados Porque las bicicletas van Ida y vuelta en una calle En un solo sentido No, y cuando llueve Se olvidó el pelado Que se inunda Holanda Y vos vas con el auto Y dejas el tren delantero colgado Después, por ejemplo Donde está el CEMIC Le digo Que hicieron estacionamiento Y dejaron para la ambulancia Que va el CEMIC Pasa de perfil El enfermo pasa empujando la ambulancia Hacen pelotudeces Que no se puede Pero ellos Porque ellos Porque ellos sacan fotos de Europa Y la hacen acá Pero esto es la Argentina Acá estamos con pluma Arco y flecha Acá todavía hay que correr El palo donde Donde, como se llama Pedro de Mendoza Viste que está con la espada En los billetes Ese palo está ahí Te va por delante Todavía no lo sacaron Entonces Los pibes Creo Que tienen un concepto Desde ya En el ser ellos En el ser ellos De Estados Unidos Pero no de Estados Unidos Miami De New York Tienen el concepto De Que ellos creen que Palermo Es el sojo De 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 San Francisco Entonces No, San Francisco Entonces De golpe No saben que En San Francisco Hay policía Patrulleros Hay muchaguitas Y acá Hay muchachos Que te cortan Menos diez Con una navaja Si salís Después Por ejemplo Las cosas Que No se puede hablar Del gobierno anterior Creo que Es impresentable Son directamente Delincuentes Los otros No son para el análisis Son para el proceso Y cárcel Pero ellos todavía Estos chicos Son para el análisis Yo creo que tienen Un pedo en la cabeza Honestamente Con todo respeto Y es más Creo que sus mujeres Tienen un pedo en la cabeza Las paquetonas Porque precisamente Las paquetonas Pertenecen a la raza De mujeres Que uno detesta Porque te estacionan En triple fila Son las Me cago en todo ¿No? Vos ves Por ejemplo Tigre Que estacionan En triple fila Y no dejan lugar Para que pase un auto Y el espejo De ese lado De la calle Lo tienen roto Porque ya pasó Entonces le dicen Al marido Anoche Ay José Me rompieron el espejo De aquel lado ¿Quién te rompió el espejo? No sé Algún pelotudo Yo estacioné Lo voy a buscar Y estaba el auto roto No Estacionaste Tres autos Para afuera Cagándote En todo Y en todos Como lo hacen siempre Cagarse en todo Minas mantenidas Que es una desgracia La mina mantenida ¿Viste? Porque siempre hablamos De la madre casa La mina mantenida Es una lacra Es una mina Que cuando A las 5 de la tarde Que salen de los colegios No pasan más ambulancia No pasan más autos No pasan más taxi Porque ellas Con el jogging La calza Y las zapatillas caras Se bajan a la ganzada A la puerta del colegio Tres horas Y no dejan pasar a nadie Y total paga el marido Esas son las que chocan Y llaman por teléfono No te dan los papeles Chocan Y dice Ay, espera Ay, Jorge Acá estoy con un señor Te lo paso ¿Qué seguro tenemos nosotros? ¿Viste? Y el tipo Que va a laburar Con el Duna Ven como le salen llamas De todos lados Le explotó el erba Y todo Y dice Señora Pero yo laburo A remisero Y bueno ¿Qué quiere que la haga? Tengo seguro La 489 Son las que estén contentas Con Galeno Porque tienen dos cirugías De tetas por año ¿Viste? Entonces Es la típica idiota Que le dicen Hoy fui por Malermo ¿Viste a Patio Bullrich? Está divino Pero hay un montón de gente Que no va a Patio Bullrich ¿Viste? Hay un montón de gente Que va al almacén del barrio A la carnicería del barrio Hace 7, 8 cuadras Por dentro del barrio Con las botitas Para llegar a la carnicería Cuando llegan a la carnicería La cagan un cuetazo Y estos chicos No lo ven eso Me parece que están Tienen demasiada Europa En la cabeza No lo ven Por ahí saben comer Cómo poner los cubiertos A los costados ¿Viste? El plato de cortesía Deben tener todo Todo preparado Pero hay gente Que come en el piso Y hay gente que no come Entonces Yo creo que habría que mezclar Para salvar este país Un poco de calle Con un poco de Europa Ni tanto Ni tampoco Porque nos vamos A los extremos Teníamos la otra cínica Que la otra Vivía paseando por Europa Boludeando Tirándose el pedo de color Y le hablaba a los pobres Como que era uno más Yo prefiero esto Que te dicen Somos ricos Y vivimos como ricos Comemos caviar Somos ricos Venimos de familia rica Todos tenemos mucha plata Nos cagamos en guita No sabemos lo que es el hambre No sabemos lo que es el frío No sabemos lo que es bañarse Con agua fría Ellos te lo dicen eso Te lo están diciendo Cuando los ves Cuando por ejemplo El otro día El tipo este Que le entregó Caputo Que le entregó el papelito A la otra histérica Esta con mentillera Y se le cagaba de risa Le estaba diciendo Escucha Me grasa A mi me chopas un huevo Se le cagó de risa Como cuando La mucama te pide aumento Todas estas cosas Son las que yo veo de afuera Y por ahí son O por ahí no Pero no sé ustedes Viste Es un debate Pero yo creo que Parece Esto me hace acordar A la Francia A la Francia De los Luises Creo que Hay una clase Que vive muy bien Pero extremadamente bien Porque en la Francia De los Luises También Había una clase media Que se quejaba Le tiraban algo Pero se quejaban Y había una clase baja Que vivía la mierda Igual que ahora Y por lo general Si hubiese querido una reina La votábamos reina O sea Buscábamos una mujer Que podía ser la reina Bien podía ser Mirta Legrán O cualquier mujer O Amalia La croce de Fortabat O la viuda de noble Porque por lo menos Para reina Que tenía bolengo Y no pasase la piedra Pomen los talones Como la porota Y Teníamos una reina Y ya teníamos Una clase de sangre azul Y bancábamos A seis pelotudos Porque las Vos sabés que las monarquías Son idiotas Porque como se Se culeaban entre ellos Para no perder la raza No perder la sangre Salían imbéciles De época De hecho Cuando ves cuadros De época De la monarquía Tienen cara De Pipo El de La AFA Son todos Medios gordos Petizos Así medio deformados Entonces Pero eso se justifica En una monarquía Como por ejemplo En Mónaco Que se tapa Que Alberto es puto Porque es rey Entonces le cuelgan Una mina al lado Y se la compran Para que haga Y le ponen Dos hijos Engendrados A jeringa O tapan Al otro A Carlos Que también es puto Pero como es El hijo de la reina No es puto Es gay Y tampoco Ni es gay Ni es puto Como es el hijo de la reina Es un macho bárbaro O Andrés Que venía con el helicóptero A matarnos A los chicos en Malvinas Cuando es un borracho Que lo sacan De abajo de los brazos De los pubs De Londres Porque es una mierda Pero sabés que pasa Tenés ocho Diez Doce mierdas Que los bancás Y les pagás Porque a veces Los boludos Y los mierdas Son más baratos Pagándole un sueldo Que le da el Estado Para que se pongan la corona Que tenerlos sueltos Por la calle Que por ahí Se mezclan con la gente Y tienen hijos mierda Como ellos El hecho Lo terminamos de ver Con el kirchnerismo Y lo hemos visto Con el de la ruidismo Y con todos los sismos Inclusive Cuando pensamos todos Que se estaba salvando Raúl Alfonsina Aparece el hijo Hablando pelotudez Entonces Te das cuenta Que hay Una degradación genética Importante En la raza política Pero bueno No sé por qué Me fui hasta acá Pero digo Si necesitáramos reyes Tendríamos reyes Ahora necesitamos demócratas Gente con capacidad De gestión Con manejo Y fundamentalmente Con capacidad De 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 internecerse Por el otro Y yo creo Que no hay capacidad Yo siempre cuento Empatía Sí Cuando la reina de Inglaterra La vieja La madre de esta vieja La anterior Salía a cagar Al palacio de Buckingham Salía a cagar Al Era dura de vientre Al parque Era dura de vientre Y entonces le ponían Un inodoro Entre Entre El laberinto Entonces la vieja Estaba agarcando Y el pueblo de afuera Saludaba Y ella levantaba Así el pañuelo Y decía La graciosa majestad Se tomó la tarde Para nosotros Estaba cagando No podía Cagándose en el pueblo Se llama eso Bueno Y yo creo que Cuando la porota Hablaba en el balcón Y cuando todos chamullan Están haciendo eso Están cagando en nosotros Literalmente Ayer le dije algo A Novaricio Que se me había ocurrido En el viaje Del auto Cuando iba Porque Yo no creo Que un mono Sea tan pelotudo A hacer lo que hace En el zoológico En la selva Porque se lo come el león Yo creo que los monos No son pelotudos No convengamos Son animales salvajes Yo creo que el mono Se pone muy pelotudo Cuando trata De una reja Porque tiene que Laburar de mono Nadie se lo dice Pero él empieza A laburar de mono Entonces Vos vas a verlo Y por un maní El tipo Se cuelga De una mano De la otra Se masturba Se para con la mano Pega dos vueltas A carnero Muerde al de al lado Yo no creo Que en la selva Veo así Que sea tan imbécil Pero en la jaula Se pone imbécil Y yo creo Que los políticos En la vida En el colegio En la vida cotidiana No eran tan pelotudos Tan mierda Yo creo que se hacen Tan pelotudos Cuando uno lo vota Y yo creo que Cuando uno Se transforma En el lector Ellos tienen que hacer Algo por vos Y como son inútiles Y no pueden hacer Nada bueno Te cagan El mono También te caga O sea Es que el aluata Aullador El carayá Se caga en la mano Y te lo tira Cuando vos Puedes Fue bajo el árbol Y yo creo Que estos te cagan Directamente en la cabeza Yo creo Que como no saben Manejar un país Como no saben Gobernar Hablo de todos Como no saben Gobernar Hacen monerías Y las monerías Las pagamos Con la vida Nuestra La pagamos Con la vida Yo cuando veía Magario El otro día Hablando de estupideces Digo Realmente Esta mujer No tiene Ningún Ningún tipo De escrúpulos Ningún tipo Yo cuando dijo A Babi Lo quiero mucho Me agarré la cabeza Digo No puede ser Que sean tan cínicos No puede ser Que sean tan cínicos Ahí enseguida Metí llave a la puerta Y me mandó a matar Porque viste Como es la mafia Ay Dios mío Dice este Claro No sabés Como lo quiero Otro beso Esto es lo que pasó Pero bueno Este Te acordás Don Corleone Lo besa el hermano Antes de mandarlo a matar El beso de Judas El beso de Judas Eso fue lo que más me asustó Que Magario Diga que me quiere mucho Más que los que me dicen Que me odian Bueno no Quería hacer esta contemplación De lo que es la situación De la Argentina Donde caen todos Lamentablemente No se salva ninguno Me hubiera encantado En este momento Tener que decir Como dije en un momento Confío en Cambiemos Ahora le digo Traten de devolverme La confianza Hablen con Durán Barba Mientras se pone El colesterol 54 Pregúntenle Cómo se hace Para recuperar La confianza Del pueblo Que está perdida La confianza No Meow